Hola a todos, soy Sara Herrero, acabé hace dos años en el superior de guitarra en el conservatorio superior de Navarra, con Eduardo Baranzano, y bueno, pues quería decir que es un conservatorio realmente bueno para estudiar, porque no sólo por la calidad de los profesores de instrumentos, sino que también hay muchísimos profesores muy buenos de las asignaturas teóricas, que siempre es un poco lo que más falla en otros conservatorios, entonces bueno, la verdad es que lo recomiendo muchísimo, aparte que el centro tiene muchísimas facilidades para estudiar, tanto seas de cuerda o de viento o de cualquier cosa, también tiene instalaciones para grabación y demás, y la verdad es que eso es muy útil y te da muchísimas oportunidades de hacer un poco y desarrollar el proyecto que tengas en frente. Así que nada, no os lo penséis dos veces.